Bueno, para esto vamos a necesitar un motor, motor que se lo hemos sacado en equipo, de 6 a 12 voltios, también vamos a necesitar dos tapas de refrescos, y a las tapas las hacemos un orificio en el centro, para fijar nuestras herramientas de pulir con el motor, una lámina que ya esta recortada, esta lámina es también para cortar, va a servir para cortar y para pulir, una regleta metálica le vamos a sacar la parte que esta en cobre que viene con dos tornillos, para fijar el motor con las herramientas de pulir y de cortar, dos abrazaderas metálicas a las cuales vamos a retirar los tornillos, porque son muy cortos, necesitamos unos mas largos para fijarlos a la mesa, o a donde lo vamos a poner para pulir o cortar, retiramos el tornillo, ponemos uno mas largo, una arandela y con tuerca, para que la vibración no le despegue la base, estos tornillos largos, lo que se consiguen en cualquier ferretería, partes donde venden artículos electrónicos, también vamos a mostrar otro tornillo mas cortico, con arandela, tuerca, estaño, soldadura, corta frio, lija, 100 o 200 que este bien a la espera, también la consigue cualquier ferretería, vamos a recortarla, esta, esta va a ser parte de una herramienta de pulir casera, recortamos el tamaño de la lámina, marcamos y cortamos, vamos a recortar los tornillos, 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 cortamos bien y luego fijamos con pegamento, yo utilice dos pegas que se juntan y queda muy fino, no nos despega la lija, nos va a quedar así, ahora recortamos también el tamaño de la tapa de refresco vean como nos va a quedar, ya una vez seco nos va a quedar así, por este orificio vamos a meter el tornillo, lo mismo que vamos a hacer con la tapa, ya pegado va a quedar así vamos a coger el motor, recortamos un pedazo de regleta, le sacamos la parte plástica, con cuidado, un bisturí o con el mismo cortafrío, separamos bien, con mucho cuidado entonces vamos a aflojar un poco los tornillos y lo conectamos con el motor que es lo que nos va a unir el motor con las herramientas que vamos a utilizar para pulir o para cortar miremos que quede girando bien, que no quede pegado contra el motor, ya procedemos a poner el tornillo en nuestra base de pulir, que es una tapa con dos pedazos de lija pegado ponemos la rosquita, ponemos la rosquita, retamos bien, para esto vamos a utilizar un cortafrío, cortafrío, si, lo más cortafrío, alicate apretamos bien, podemos utilizar un deshonillador al otro lado y a este lado, el la pinza para apretar, apretamos bien aquí también, el tornillo nos hace bien, nos ha despegado aquí este tornillo, como vamos bien, que nos quede bien fijo con mucho cuidado y paciencia, mucho cuidado y paciencia, fijamos y nos va quedando vamos a recortar esta lámina, tempearse lámina, de esta forma que esta es la que nos va a servir para cortar, para cortar elementos, con una lima podemos hacerle hacia un lado para sacarle, para sacarle filo, claro que aquí quedo con suficiente filo y también vamos a hacer el mismo otro procedimiento, de meterle un tornillo para la mitad y pareamos acá, en la misma lámina que utilizamos para cortar, también la podemos utilizar para pegarle el pedazo de lija hacemos el mismo procedimiento, apretamos bien y esto la vamos a poner, quitamos la de pulir y ponemos la de cortar ahorita vamos a coger las abrazaderas, se las ponemos al motor, apretamos bien para que no se nos salga el motor estas abrazaderas las he sacado de un televisor, un televisor que desbarate, la parte que va en la pantalla atrás sosteniendo una bobina aquí vamos a simular una mesa, vamos a colocar en este pedazo de lámina para ensayar ya la hemos puesto, le hemos adaptado a un switch, vamos a ensayar con esta navaja, vamos a sacarle filo a esta navaja el motor el motor no me voltea con la suficiente velocidad porque le he puesto un cargado muy bajito de corriente recuerde que lo podemos poner hasta 12 voltios pero como vemos pule muy bien, para sacarle filo, para pulir alguna pieza, para pulir alguna pieza plástica vamos a ensayar el sistema de corte prendemos y vamos a cortar un pedazo de de sostén de este esfero se nos para, se nos para porque le falta velocidad al motor pero es una herramienta útil que lo podemos utilizar el motor para pulir nuestras cosas o para cortar algo ya hemos cortado y si le sacamos filo, corta más ligero apagamos este cargador este cargador es es de 5 voltios 2 amperios lo podemos poner de de 9 o 10 voltios aquí aquí le he atado un switch le he soldado con el estaño para interrumpir la corriente aquí tenemos nuestra pulidora casera cortador casero muy fácil, con los dos tornillos para fijar alguna base alguna mesa a su banco de trabajo y y y y y y y